Hola, ¿cómo están? Les habla su profesor Jorge Andrés de Annabelle Country. Yo soy el profesor de todo lo que tiene que ver con la parte de Country, pintura, técnicas, expresiones. Hoy vamos a aplicarle la resina, que es la técnica brillante que se le aplican a todos estos productos, ya cuando ya están terminados. Vamos a resinar este hermoso individual que nos trajo un cliente. Y aquí tenemos otro individual más. Yo tengo mi cuarto de resina, esa es mi mesa, pues está ocupada, pero ya la voy a desocupar. Ahora, miren, miren cómo está, para que se den cuenta que es pintado, no es ninguna calcomanía, no es nada. Porque es que muchas personas piensan que después, perdón, después de la resina, quedan como si fueran calcomanías. Pero yo les digo a la gente, no, no es una calcomanía, mire, es pintado. Les voy a hacer un pequeño video ahorita mostrándoles las cositas del antes y del después. Mira, por ejemplo, aquí tenemos una pieza que nos trajo el señor, que tuvo un deterioro bastante grande en la resina. Vamos a intentar repararla. La resina sí se puede reparar, pero tiene que tener serios parámetros como lijarlo, como detallar las cositas, volver a intentar corregirlo para poderlo volver a resinar. Entonces vamos a intentar reparar esto. No aseguro 100% lo que es la reparación de la resina, pero sí se puede intentar. Aquí les voy a mostrar unas cositas que les resina a un cliente que quedaron súper, súper hermosas para que vean como el resultado. Miren, quiero que aprecien, si se dan cuenta, que es que parece que fuera calcomanía. Miren cómo quedó, este es el resultado total de la resina que yo trabajo. Yo trabajo una resina española, una resina de dos pasos, es normal española. Ahí me llega y yo la envaso en estos envases. Después de envasarla en estos envases, las envaso en estos pequeños para poder tener un buen control y medida. Y después la mezclo en mi tarrito, un tarrito normal con una cucharita normal y digas, mira, esta se me partió. Y el alcohol industrial que yo utilizo. Esto es alcohol industrial, es alcohol al 100%. Lo pueden conseguir en cualquier casa de químicos. Lo pueden encontrar en muchos lugares donde vendan todos esos químicos para hacer perfumes y todas esas cositas. Primordial, yo siempre utilizo un marcador donde yo marco mis resinas. Tengan en cuenta, por ejemplo, esta resina es un poco más amarilla, pero no significa que va a quedar amarilla. Esta resina, siempre la más transparente y más densa, miren, si ven que es más densa, es la resina. Y la resina que siempre varía el color, o puede que sea igual de transparente, pero más amarillesca y más líquida, es esto, el endurecedor. Miren, si ven cómo se mueve, es mucho más líquido que la resina. Entonces, esos son los parámetros que ustedes pueden tener en cuenta para detectar cuál es resina y cuál es endurecedor, pues si se le olvidó. Igualmente, yo también recomiendo marcarlas. Yo la resina la marco con una A y el endurecedor la marco con una B. Bueno, entonces, queridas alumnas, aquí las dejo. Esos son los implementos que vamos a utilizar hoy. Ese es el resultado que esperamos obtener en estos dos individuales. Y en esta, esto es la talita para la cocina, para colocar las toallas y limpiones. Entonces, les quedo pendiente con el próximo video. Tan pronto lo termine. Este seco, hacemos un video con el resultado. Les explico otras cositas y cuidados de la resina. Y espero que les guste. Hola, hola, queridas niñas. Bueno, el día de hoy vamos a mostrarles nuestros resultados ya después de que Jorge Andrés ha resinado. Porque aquí quienes resinan son Jorge Andrés y Camila. Entonces, Camila hizo unos cuantos y Jorge igual. Les quedaron, tienen muy buena mano para resina. Porque a veces cuando se ponen nerviosas, la resina se tiende a calentar muy rápido. Y no pueden terminarlas porque se endurece. Pero en este caso les ha quedado la resina perfecta. Bueno, todo lo que ustedes tengan para resinar lo pueden traer aquí a Anabel Country. Y aquí con mucho gusto se lo resinamos. Cualquier pieza que necesite, resinar una foto, resinar una servilleta, una pintura. Lo que ustedes necesiten lo pueden traer aquí y con mucho gusto le hacemos el trabajo. Miren, ahí voy a dejar para que Camila enfoque todas las piecitas que resinamos. Que quedaron espectaculares. Digo yo, lo resinamos. Y la restauración. Y esta es una repisita que nos trajeron que estaba terrible. Terrible, se había dañado. La resina que tenía les había quedado blandita. Entonces, lo que más pudimos hacer le restauramos y quedó perfecta. Por no decir otra cosita, pero ha quedado muy linda. Recuerden que todo esto que está aquí lo pintó la señora que trajo para resinar. Todo es pintado en Arte Country. Y luego ahí sí se pasó al proceso de resina. Todas estas técnicas las pueden aprender ustedes aquí en Anabel Country. En nuestros cursos de Arte Country. Cuando ustedes deseen, bien pueda. No solamente está el de Navidad. También hay muchas piezas tradicionales, hueveras. Cantidad de piezas que ustedes pueden aprender a pintar. Y luego lo pueden resinar o lo pueden simplemente aplicar laca. Ya es decisión dejada para la gente que le encanta toda brillante. Que se le hace preciosa como es. Pues ahí tienen mis queridas niñas. Las esperamos en nuestra de la carrera 24 a número 123 Barrio Provenza. Y nuestro WhatsApp 310 86 98 323. Y espero que les haya encantado este trabajo. Un abrazo. Bye bye. Chau. 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 Gracias.